Yo pienso que sí, claro que puede pasar todo, pero ahora estoy aquí al 100%, pero no sé. ¿Ha confiado en ti? Sí, claro, lo conozco muy bien. Creo que ahora si no es el mejor en el mundo, uno de los mejores en el mundo como entrenador. Pero creo que tiene un muy buen equipo y también en defensa tiene jugadores fuertes y por eso nada más. Ahora no sé, yo estoy concentrado aquí, he volvido a entrenar y soy contento porque el virus ya marchó y estoy bien. Me van diciendo pero yo no leo mucho prensa y esto.